Ahorita no lo quiero hacer como ustedes Está esperando a la Rosy CELO Dicen que cuando celan es porque me dan Porque muevo todavía lo de abajo Yo desperté ese Pero no te toca cajetilla Toca cajetilla Cuando toca cajetilla es porque cigarros Por eso Este es puro Puro cigarro pero no No Pero es puro porque a mi me hace la venida Vaya Vaya mi gente ahora si Llámale al juego pues ya Mucha payasada No se puede corregir A la naturaleza A la naturaleza Albor que nace torcido Jamás su tronco endereza No se puede Lo que dice la gente Cuchillos Vaya mi gente Vaya mi gente Dios mío bendito Dígale a la chumelandia que amarra Es la pelo hoy dice Es la peluca Se cancela otro La pelada Esa es la pelada Yo creo que Pero me han regañado a Luis De las leyes de la señora Depende niña Ahí depende Mire la flaca que va en shock Ya va a venir Fernando Lo mismo ¿A qué hora? Vaya, vaya, vaya No le digo Que falta de respeto La Rosa la amo pensativa Será que la Rosa Le está llamando a Fernando Otra vez ¿Quién me va a llamar a mí? Sí Terminamos este video Llamada para la red Terminamos este Llamada para la gatorna Terminamos el pilinguín De la hermana Zona Dios mío bendito Mami tampoco no me llaman Orden en la sala Voy a poner Fuera llamándome mi mami Ah, dice que la mami, ¿verdad? Ahora mami El papi No, no, no No, no, no No hay todavía Vaya, mi gente Entonces ahora sí Vamos a jugar, ¿verdad? Debido Que pase otro desgraciado Que pase la segunda pareja La primera pareja Queda eliminada ¿La primera? Del concurso Lleva castigo Sí, es que la hermana Vaya Y el castigo es Ví que no somos El castigo es Que le vamos a echar un huevo así A la hermana Zona Y ella se la va a pasar en la boca A Fernando No, no, no Que agarre una bocalada No, no, no El huevo así con tu y Clara ¿Cómo es? Pasta en la nariz Y se lo pasa No, el huevo le va a tocar Vale, le va a echar a Fernando A hermana Zona Porque No, por eso va a ir de la pasta No, a la blanca Yo no tengo un huevo Que lo regalen Chingo Bien Ha sido un gran huevo así Como uno paga todo Castigo Descuento de vaquer Sí, calma Le voy a comentar al grupo Le va a tocar No, voy a echar un huevo ¿Y sabes cuál es el castigo? ¿Qué ibas? Sabe cuál es el problema La hermana te va a meter el huevo No, es que mire Es el problema ¿Sabes cuál es el problema? ¿Vos se lo pasas a ella? El de ver que está así El de ver que está así Vale, vale Déjame el hoyo Déjame el hoyo ¿Y el huevo te va a dar? ¿O le vas a dar? ¿Quiere el huevo? O me da el huevo? Yo no quiero huevos Pero dale Me lo da Dice que todo Lo va a meter a la boca No, pero te lo va a revolver Ah, tira la cosa A usted le va a tocar Por irse Sean serios Sí Hola Chiquilla bonita Nos salió una ¿Cómo dicen los compadres? Una cotorra Es que Vaya Después Viene que me lo volvemos Por tanta tontería Así que Vamos a jugar ¿Y un solo? Jugemos 24 Yo en dos Usted en cuatro No 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 Vaya Vaya No se defiende Hermano No No Ya estuve Ya se me va Estamos el dúo Le va a decir El dúo y Namibotiti Acá Yo en Titi 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 Después de encontrar El número Tornado No Esto es el 69 Si los al 6 El otro 9 Ahí no te vamos a estar volteado Vaya pues Después de ir a la suscriptora Hay niñas Niñas No, no, no Por hablar esas cosas Por hablar esas cosas Niñas de 8 o 10 años Ya les están dando clases de sexo ¿Sí o no? A los niños Sí Y son niños Empiezan a enseñarle Es mejor saber todo A ser ignorantes Llegar a viejos y ignorantes Yo les voy a decir algo Desde el momento Desde el momento Que alguien tiene el teléfono Ya sabes Ah, sí, hombre Y piensa que ahora Los niños que están Comerciales No lo entendimos Saben todo Más que los viejos Saben todo Más que nosotros Los viejos Te voy a decir algo Fijen que a veces Ya viene a estar en la sangre Hay niños Que desde el principio Y ayer Estaba comiendo Un niño Queriendo de topar Una niña Y chiquitito Ajá Chiquitito Sí Historias de En el caso De la vida Real Sí ¿Qué pasa? ¿Cuántos años Tienes? ¿Cómo dos años Tienes? Ya los niños Besuqueando A las bichitas Ahí Copándolas Cuando va Mi primita A la tienda Ras sale La brasa Y queriéndola Besuquear Entonces viene La niña Ras la vienta Para ir a jesco A eso vamos Las niñas Te oyen A la gente Los mandan A la chingada A los hombres Desde chiquitillas Métanos presos Pues de tres años Los niños Métanos presos Él es desprecio Deshonra Fernando llegó A viejito Y nadie Lo quiere Me crece El problema Es que Luis Se enamoró De Luisa Miércoles A jugar pues Bueno Démosle ya Mucha 24 Sí Vamos a armar Sonia Pero él Dice que va a ser Al revés Ella al dos Ven No Yo no digo De eso Mira como ha hecho El papel Me ha hecho un galgo Tenga vergüenza Tenga vergüenza Tiene que tener Panejito No le hagas el gran hoyo Quitate la gorra Que la gorra Te va a hacer esto La hermana Lo está aplanando Aplanando mi Wister Y la flaca Está agosteciando Tragándoselo todo No Se lo tragó todo Ya Vaya Ya pues Uno Dos Hermana Sonia Y donde está No va a poder acostar Y coja la pata Flaca Ya pues Mira la hermana Pero de hija Esa es trampa Esa es trampa Miren Ahí va Otra Es que donde lo meten La frente Lo dispare Va a poder Ya muchas Sean serios Pues Uno Dos Tres Ya Sean serios Pues ya Bueno yo mejor me voy Lo tengo grabando A estos Solo Púrense pues Y con que lo vas a detener Ahí Papá Con las tapas ¿Qué es? Purate Fernando Ya Échale Gracias Hermana Echese el agachón No le voy a agarrar No le voy a agarrar Uy no le voy a agarrar Dale Fernando Dale Fernando Te dije que tranquilo Hermano Y que agarre la tela Aun así no puede Tenga vergüenza Hermana No tiene nada que ver No le voy a agarrar Para abajo Más abajo Más abajo No Vaya Ya es la segunda Dele a ustedes Dele pues Traten bicho Dale Javi Si yo a gente No No sirven para nada No sirven para nada Tanta broma Espérate Despacio No calcí Vos ni yo Rápido Si Todo tranquilo Calmado pero bien hecho Lento pero seguro Vale Ya Pelotas le vas a ir Estorbo al gatón Bueno Los dos No voy a agarrar 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 Que no puede decir Que hay trampa En la nariz Porque estamos igual Yo les apuesto Que el papel no sale A ver quien tiene A ver quien tiene A ver A ver A ver A ver A ver A ver Te voy a agarrar Solo la gatona Solo la gatona Vamos a ver Vamos a ver Las demás gatona Vamos Las demás gatona Vamos Vamos Pásela Dele en guiña Dele en guiña El pelo El pelo le vas a restar Por favor Arrolla Ahí hay cola Amarre el bloomer María Ahí Amarrate el bloomer Vamos a ver No Le cortó Raderado Dámelo No No Oiga Oiga Todo Me lo vas a poner En la frente Ay no Hombre Ah Díjemole Si está recto Le sacan el bututillo Dijo La madre No Pero Yo siento que más Es que eso es de equilibrio No meñarlo No meñarlo No meñar la cabeza Meñar todo menos La frente Yo siento que meñaba Dale Flaca No sé decir yo solo Porque le voy a caer Despacito No me vaya a caer encima Mauda Dale Ay No hay un pelo No chiste Debe Debe ¿Quién la lleva? Yo no puedo No se haga así Sé positiva Rebeca Es que mi pie Me quedó otro Así también Llegan Debe Debe Despacio Debe Flaca Debe 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 Intentado Niña Intente Hasta que la Mauda Lo haya logrado Es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo Para todos Y como Dale Y ponle La mano No alcanzo Vaya Estire el pie Ay 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 Dale Dale Relájate Dale Vaya Eso te costaba Dale Rebe Dale Que ahí va Ah no Pero rebe Usted la caga Es que la llevaba bien Y repente No No puedo De un sol Si Va Entonces la flaca Si miren A la flaca Le cuesta Doblar Todo De ese monumento Miren Y estirar Si Va Ajá Los dos grandes Tengan vergüenza Los más chiquitos Los más chiquitos No pudieron No Pero usted cree Que si la Rosy Yo le dije Venga Rosy Tiendas Todo aquí Y rapidito No le alcanza El espacio No le alcanza el espacio No le alcanza el espacio No Dos cuadritos Tengo dos cuadritos No tres cuadritos No No cuatro cuadros Cuatro 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 Recuerden Tengan vergüenza Miren Ya lo podemos ocupar Por allá Al baño Sí Vaya mi gente Acuérdense que es show O sea todo lo que hacemos acá en el canal Es para gente verdad Que le gusta divertirse Que le gusta reír con nosotros Que le gusta despabilarse No para amargado Ya cuando es para amargado Lo siento verdad Viene usted Viene usted Y me pone un comentario Y me dice Ay este canal es aburrido Igual al que lo vio Obviamente ¿Verdad? Igual Igual al que vio Al video de aburrido Ahí no es mi culpa No puedo hacer nada Al respecto Sino que vaya A donde una Pues sí Y que le quite esa amargura De ahí para allá No podemos hacer más nada Vaya a seguir Vaya anda Las cariñosas Que le quiten lo amargado Porque de otra manera No se le puede quitar Lo siento Así de que saludo Bendiciones Para demás plebadas Se le quiere Se les aprecia Mucho a todos Saludos para Alex Alex Así es de que Saluditos Me dijo también Que le saludara La rebe Y la estoy saludando Saludos Bendiciones para todos Bye